Los artistas, lo demás pasa, puta si pasa y a veces tan rápido, carajo Por eso no hay que dejar que nuestros sueños se apolillen junto con nuestros huesos Hay que cuidarlos todos los días Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas Pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas Pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa sensacionalista Las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas Pasa la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas Pasa la peste, pasa la salud, quedan los artistas Pasan los mecenas, pasan los censores, pasan hipócritas y moralistas Tiempos peores, tiempos mejores, quedan los artistas Si no fuera por Homero y por ese Partenón Quien sabría algo de Grecia y su civilización Roma sigue siendo Roma, aunque la quemó Nerón No habrá censura que pueda contra el de Camerón Hitler ocupó París y mucha gente temblaba Pero no pudo lograr que la Yoconda llorara La fuente de Lola Mora sigue tan desfachatada Y ni Franco consiguió que la maja se tapara Por eso no le temo a las pasiones Ni a la vejez, ni a los psicoanalistas Ni a los fracasos, ni a las frustraciones Porque soy artista De veras que no sé si bueno o malo Ni más ni mucho menos que humorista Que ha recibido elogios y algún palo Como todo artista Y ustedes al venir me dan más fuerza No habrá fantasma que se nos resista En crisis que nuestra senta duerza Mientras ustedes cuiden sus artistas Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas Pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas Pasan la crisis, pasan la guerra, pasa la prensa sensacionalista Las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas Pasan la belleza y la juventud Los optimistas y los pesimistas Pasan la peste, pasan la salud Quedan los artistas Quedan los artistas Quedan los artistas Las cantatas Pasan la alegría Las cantadores Sepan los 천 Gracias.